Biogénica, Holding Internacional Líder en América en Medicina Personalizada Avanzada, es especialista en inmunoterapia molecular para cáncer en cualquier etapa de desarrollo. También aplicación en VIH+, y enfermedades autoinmunes, protocolos seguros, eficaces, ambulatorios e indoloros, apoyados por un especializado equipo médico. En América y Chile, consulte en biogenica.org. En Concepción, nos encuentra en RECEL, Pedro de Valdivia 1093, Fono más 56 95401 5631.